¿Cuál es la situación financiera bonansible? Él recibía todo el apoyo del área administrativa y financiera del periódico para que hiciera el trabajo. Había un problema estructural que al final de cuentas es el que pesó, que es el de la cooperativa, que nunca se vio con el cuidado que debimos verlo porque se daba como una cosa hecha y tranquila y todo, pero bueno, finalmente fue penetrada y manejada desde fuera por gente que no quería un periódico como estaba haciendo Excelsior. El gobierno. Cruz Scherer tiene que manejar con todo esto y además tiene abajo de él a toda la gente que trabaja en talleres, que está muy preocupada por los cambios que ha visto en Excelsior desde que mueren Rodrigo de Llano y Gilberto Figueroa y que está muy, muy preocupada por la posibilidad de perder su puesto. Eso produce un gran conflicto durante los años de Scherer del 61-76.